Loro de Senegal yuyú. Entre las características del loro de Senegal, también conocido como loro yuyú, destacan sus bonitos colores verde, amarillo y gris. Es complejo diferenciar al macho de la hembra. Este ave exótica es apreciada como mascota entre los aficionados. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Características del loro de Senegal. También conocido como loro o papagayo yuyú, papillero. El loro del Senegal es una especie de ave citaciforme perteneciente a la familia citacidae. Alcanza un tamaño de hasta 24 centímetros de largo y tiene un peso de entre 200 y 300 gramos. Es uno de los loritos más apreciados como mascota. El iris de los ojos es de color naranja amarillento. Y el pico, patas y garras son de color gris. En su plumaje predomina el color verde en la zona del lomo con ciertas variaciones del tono verde en las coveteras, muslos, parte superior del pecho y el obispillo. En la zona inferior del abdomen, el color es amarillo. El pico es de tono grisáceo y sus patas son grises y rosadas. Su cabeza cuenta con plumas de color gris, que es más claro en la zona inferior de la cabeza cerca del cuello y se oscurece en la parte superior. ¿Cuánto vive el loro senegalés? Para saber la esperanza de vida del loro del senegal, se debe especificar si vive en cautividad o en estado salvaje. Ya que la longevidad de este ave chótica depende de su salud, alimentación, de los cuidados que reciba. Una vez dicho esto, en libertad o estado salvaje puede vivir hasta los 30 o 40 años, siempre que no caiga gravemente enfermo o sea víctima de alguno de sus depredadores. ¿Dónde vive y habita el yuyu? Estos loros son originarios del África Occidental, donde viven tres subespecies entre Senegal, Camerún, Malí, República de Guinea, sudoeste de Nigeria y suroeste de Chad. La subespecie más hermosa es Poicefalus senegalus besteri, de vientre color naranja muy vivo. ¿Qué come el loro de Senegal? En estado salvaje, la dieta de este loro se basa básicamente en frutas, semillas e higos. Es habitual verlos cerca de cultivos de mijo, cacahuete y maíz, formando bandadas de hasta 25 ejemplares. En sus países de origen son considerados en ocasiones una auténtica plaga. En cautividad, el loro de Senegal se alimenta de girasol, avena, semillas de hierba, diversas especies de nueces y avellanas, maíz, manzanas y zanahorias. No todos aceptan una comida blanda. No todos aceptan una comida blanda.